amigos me pregunto cuánto va a durar esa basura y fue perdido al menos tiene una semana esa basura y pero porque nadie la recoge de verdad me sorprende igual que esa sala que sacaron por los de una casa no sé en cual verdad y ahí la dejaron algunas personas me dijeron que estaba buena para la manada pero no amigos toda sucia y rota y pues también ellos lo van a romper e insuciar verdad pero no es lo mismo su suciedad que la suciedad que estaba ahí pero si me sorprende que nadie recoge la basura o sea ahí está el bote de basura ese día estaba volteado el bote y pues de ahí se salió la comida esa y nadie la recoge amigos de verdad que sí es sorprendente hola qué tal buenas tardes de verdad que sí es sorprendente pero bueno les quería platicar un poquito de los vídeos que acabo que acabo de subir el vídeo de fifí ojalá lo puedan ir a ver si no lo han visto nos apoyarían mucho viéndolo muchas gracias por todo el apoyo gracias por sus comentarios gracias por por dar su opinión es pues hay muchas opiniones encontradas en el caso de fifí pero pues se hará lo mejor amigos lo mejor que yo crea lo mejor que yo crea como dije en el vídeo pues en mí va a caer toda la responsabilidad mente de decidir qué hacer con fifí si operarla no operarla liberarla no liberarla o esterilizarla no esterilizarla el vaso o no el vaso y cosas así entonces este gracias por todo el apoyo de verdad a todas las personas que apoyan y a los que opinan diferente amigos pues acuérdense que pues todos opinamos diferente no no se enojen porque porque opinan muy diferente lo que sí es un poco molesto para saber si no lo que es un poco molesto es que por ejemplo había un comentario porque en el vídeo fifí hace hace mucha pipí en la veterinaria entonces me dijeron cochino me dijeron maleducado creo que me dijeron que porque no había recogido la pipí de mi mascota adentro de la veterinaria pero acuérdense amigos que ustedes solamente ven un pedacito del vídeo que no no ven toda la vida de sergio entonces no no sé no pueden ponerse a juzgar algunas personas no todos la mayoría apoyan la mayoría apoyan pero no se pueden poner a juzgar algunos para decirte que eres un maleducado porque no recogiste la pipí de los perritos si no vieron el si no estuvieron ahí no es que no hayan visto el vídeo completo si lo ven completo pero pero no ahí no ahí no sale donde yo le digo al veterinario oye tienes un trapeador préstamelo para trapearle oye ella ya que hayan puesto periódico encima de la pipí los veterinarios porque me dijo el veterinario no me no te preocupes ahorita recogemos entonces pusieron periódico y después ya que es que el periódico absorbió le dije déjame lo recojo me dijo no ahorita lo recogemos a los veterinarios no me dejaron recogerlo pero ya me dijeron maleducado por no por no recoger la la pipí de las cosas pero bueno así es ahí sí le digo hay muchas opiniones linda linda ven para acá no 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 esto está súper echado a perder vente por acá ándale caminale este hay diferentes opiniones pero este pues pues te o no todo es como lo ven ustedes porque en 10 minutos de un vídeo en 15 minutos cuando pueden interpretar toda la vida de una persona de verdad tan de acuerdo pero bueno así pasa en las redes sociales a veces muchas personas sólo se expresan sin saber le contesté a esa persona le dije que en realidad pues no tenía por qué juzgarme sin ellos ella no o él no estaba en ese momento en la veterinaria conmigo verdad y yo sí traté de recoger lo de mis lo de mis perritos pero pero el doctor no me dejó linda vente te estoy viendo ven para acá les digo que yo sí traté de recoger lo de mis perritos pero no no me dejaron recogerlo pero bueno que le ponen a ver el vídeo a ver qué opinan ustedes de lo que dijo el doctor el doctor la verdad es súper sabio y prefiero hacerle caso al doctor que a los comentarios de verdad porque el doctor es el que sabe el doctor es el que el que ha visto casos así el doctor es el que el que sabe qué tan peligroso es ven charlie espérame vente benjito estás cansado que ha venido bien lento el benji hoy lo veo muy cansado no recuerdo si le di su cvd en la mañana hoy no si se lo dimos vente benji y bueno amigos así la cosa ojalá puedan apoyarnos viendo los vídeos del otro canal de benji sus amigos y los de este que también y si así les da oportunidad la vida pues dejar correr la publicidad es importante para poder generar un poco de recursos y si les dan ganas y se quieren unir a la causa pues donar también es importante para poder seguir ayudando perritos y alimentar perritos tengo muchos vídeos que poner necesito probablemente hoy les ponga dos vídeos en benji sus amigos y a lo mejor mañana le voy a poner otros dos vídeos no sé depende el tiempo que tenga para editar ahorita ya me aventé el de fifí y me aventé otro que les voy a poner más tardecito para que nos apoyen viéndolo muchas gracias por todo mucho mucho muchas gracias por todo por todo el apoyo y disculpen si no concordamos en algunas cosas pero es normal muchas muchas personas pensamos diferente es normal